Noticias del G es una presentación de ANCAP ZARANDI DEL G Todo útil y camedur Hoy en Noticias del G Pedro Bordaberri dijo estar trabajando para que el partido colorado esté y gane el balotaje Quiero obviamente que el partido colorado esté en el balotaje, que Andrés Ojea esté en el balotaje y que gane el balotaje para eso estoy trabajando pero siempre, sin perder de vista es otro, es una competencia uno tiene compañeros de la coalición republicana que son adversarios para ver quién va al balotaje pero vamos a ir juntos y los tenemos que cuidar y obviamente tiene adversarios en el balotaje que es el frente amplio pero después tenemos que tratar de construir un mejor Uruguay todos juntos Además, en diciembre el 100% de los clientes de UTE tendrán medidores inteligentes Les mostramos que se expuso en San Andrés en el Día del Patrimonio con tres lugares habilitados Contado efectivo al mejor precio en todo útil Jabón líquido para ropa balón rojo 3 litros 189 pesos Suavizante para ropa girando sol 99 pesos Jabón líquido para lavarropa 2 litros 155 pesos 3 litros 325 pesos Pan dulce pol natal 99 pesos Budín 69 pesos Todo útil Perro Perro y hasta zarán Sarantí del G Camedur, acompañando al afiliado desde la prevención por una mejor calidad de vida ofreciendo servicios en nuestra policlínica con amplios y cómodos consultorios y con más de 50 médicos especialistas telemedicina pediátrica tratamientos de fisioterapia y laboratorio servicio de delivery de medicamentos servicio de internación domiciliaria contamos con 3 ambulancias totalmente equipadas para traslados en sanatorio contamos con nuevas habitaciones y un servicio de imaginología completo tomografías y resonancia magnética de última generación contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno para afiliación FONASA ahora todo el año coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad Estación ANCAP Sarandí del G combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366 Pedro Bordaberri dijo estar trabajando para que el partido colorado esté y gane el balotage el candidato al Senado de Ojeda entiende que hay temas que se tienen que buscar un acuerdo más allá de los partidos como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico La responsabilidad es estar todos juntos todo el partido junto y creo que esa es fundamental atrás de nuestro candidato que es un gran candidato como Andrés Ojeda y también con mucho respeto hacia nuestros compañeros de la coalición republicana son momentos obviamente de competencia pero no tenemos que olvidar que al final del día vamos a estar juntos en el balotage así que es que los uruguayos acompañen con su voto nosotros creemos que nuestro candidato es el mejor pero siempre en unidad con el partido nacional con el partido independiente, con Cabildo Abierto ¿Cómo se explica que mientras usted todavía no había decidido ser candidato igual medía las encuestas? No, no sé esas cosas que se dan pero bueno ¿Pero era como un requerimiento que tenía la gente el votante del partido colorado que usted fuera candidato? No, no lo sé ni nunca lo vamos a ver pero está bueno yo lo que trato de hacer es ayudar nada más que ayudar, vine a ayudar ayudar al partido, ayudar a la coalición republicana ayudar al Uruguay a buscar el diálogo, el acuerdo el acuerdo con el Frente Amplio también, con todos me parece que es momento de eso creo que los uruguayos están pidiendo eso yo quiero hacerlo sobre todo quiero obviamente que el partido colorado esté en el balotage que Andrés Ojeda esté en el balotage y que gane el balotage para eso estoy trabajando pero siempre sin perder de vista eso otro es una competencia uno tiene compañeros de la coalición republicana que son adversarios para ver quién va al balotage pero vamos a ir juntos y los tenemos que cuidar y obviamente tiene adversarios en el balotage que es el Frente Amplio pero después tenemos que tratar de construir un mejor Uruguay todos juntos eso lo tenemos que estar viendo todo el tiempo Ahora, ¿no están en antipas los pensamientos de lo que es el Frente Amplio y el partido colorado por ejemplo? Mirá, obviamente que hay muchas cosas que no estás de acuerdo y es natural porque de eso se trata la democracia pero llega un momento después que hay cosas que tenés que tratar de buscar el acuerdo a ver, pelear contra el narcotráfico ¿a vos te parece que no nos podemos unir? el Frente Amplio, los blancos, los colorados los independientes, cabildos para pelear contra los narcotraficantes que se llevan la vida de nuestros jóvenes yo creo que sí tener que después nombrar fiscal de corte tener que nombrar miembros de la Suprema Corte renovar el Tribunal de Cuentas la Corte Electoral se requiere mayorías especiales entonces tú competís tenés ideas distintas en muchas materias pero al final del día tenés que, de eso se trata la política darte cuenta que el Uruguay somos todos y sí, obviamente que yo hay cosas del Frente Amplio que no me gustan y por eso estoy en el partido colorado pero nunca tenés que perder de vista el interés superior del Uruguay y de los uruguayos queremos que en Durazno hayan oportunidades permanentes de desarrollo de trabajo con una educación accesible y variada relacionada con las necesidades actuales y el entorno que generen valor agregado es por eso que estamos en Juntos por Durazno Abogada y escribana Aldana Ventancor Torena asesoramiento jurídico y notarial integral servicios legales y asistencia completa con todas las soluciones que precise en el menor tiempo calidad, celedidad y solvencia atiende Durazno, Florida, Maldonado y Montevideo coordinar consultas al 098-674-920 Vamos juntos de nuevo y llegamos al cielo El 27 de octubre en Durazno votamos lista 404 la de Luis la de Álvaro porque se hace camino al andar una nueva mirada con el temple el trabajo compromiso y cercanía lista 404 Álvaro Delgado presidente Domingo Rieli diputado y un gran equipo Juan Estraneo Panchi Valeta Daniela Moreira Anabel Fuentes Mario Monzón Enrique Ramuspe Laura Garmendia por un gobierno que mide el interior en Durazno Domingo Rieli diputado lista 404 Uruguay para adelante Agrograslan servicios agrícolas y forestales siembra fertilización laboreo pesado movimiento de suelos ubicación forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G trabajando la tierra Durazno vota la lista 609-95 Yamandú Orsi presidente Pacha Sánchez y Blanca Rodríguez al Senado Alberto Tito Fumero diputado en octubre el cambio es con la gente lista 609-95 frente amplio llamando un presidente renovando la ilusión En diciembre el 100% de los clientes de UTE tendrán medidores inteligentes los nuevos equipos permiten una medición exacta de la energía con un envío de información a los centros de cómputos cada 15 minutos A la fecha hemos llegado a un millón y medio de clientes que ya tienen medición inteligente que representan el 94% de todos los clientes de la empresa en diciembre estaremos llegando al 100% de la medición inteligente lo que nos posiciona como el primer país en Latinoamérica y uno de los primeros también en el mundo porque no son muchos los que tienen a todos sus clientes con la medición inteligente ¿Qué beneficios trae el país este objetivo alcanzado? Bueno, esto se enmarca en lo que es la mejora de la eficiencia de la empresa la transformación digital que UTE viene llevando adelante de hace algunos años y que en particular le brinda al cliente muchos beneficios porque ya el cliente no se tiene que preocupar en pasar la lectura del medidor o si esa será exacta o no porque cada 15 minutos llega la medición a nuestros centros de cómputos para que la medida luego de la facturación mensual sea exacta pero a su vez todas las actividades de reconexiones cambio de potencia cambio de tarifa que antes implicaban que el cliente estuviera esperando alguna brigada de UTE para que hiciera el cambio ahora se hace en forma online remoto en forma digital por lo cual para el cliente ya no implica ningún esfuerzo de estar pendiente de en qué momento está llegando la UTE pero a su vez la medición inteligente brinda otras posibilidades como por ejemplo si uno se baja a la app de UTE puede allí ver si tiene tarifas inteligentes cuál es su consumo diario semanal anual si es el horario más eficiente que eligió en el horario de punta o puede cambiarlo pero a su vez con la app se pueden hacer muchos de los trámites de la empresa y eso facilita que también estamos apostando a lo que es la factura digital cada vez seamos una empresa más eficiente y más digital es una vinculación importante entre los mediciones inteligentes y la app para mantener un poco la virtualidad del acceso a esa información por parte de los clientes si estamos apostando a una UTE más cercana a una UTE que sea más ágil y más sencillo la interacción con nuestros clientes entonces bueno toda la posibilidad de que los trámites se hagan online todo lo que es la información exacta que a través de la medición inteligente y la app está disponible es una ventaja significativa que bueno que creemos que facilita entonces la vida de todos y apostamos mucho a la eficiencia a seguir mejorando nuestros procesos a brindar un mejor servicio como corresponde a un servicio público que debe estar operativo a las 24 horas los 365 días del año Manos Arandillenses elaboran con dedicación y constancia las mejores pastas secas Fideherías Al Ignacio más de 60 años elaborando productos de gran calidad Fideos Tallarines Cinta Angosta Cinta Ancha Moñas y de Espinaca Empaquetados en sus presentaciones de medio un kilo y cinco kilos Pídalo en los comercios de su barrio Fideherías Al Ignacio desde Sarandí del G hacia todo el país Pedidos al por mayor llamando al 099 18 18 16 Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos masas tartas pizzas alfajores postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar panadería a la plaza hasta Sarand 451 teléfono 4367 8156 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G calidad higiene y una cálida atención también puede elegir lechón asado vilareces empanadas prontas para freír pollos faenados en fin delicias para su paladar visítenos estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G envíos a Domicidio llamando al 4367 9756 Lubricantes móvil en Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 teléfono 4367 9799 o 099 367 876 En Optica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido Refractometría computarizada gratis Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes Puede agendarse por el 4367 9039 o 099 223 880 Les mostramos que se expuso en Sarandí del Ciel el día del patrimonio con tres lugares habilitados el museo del río de la plata del cuartel Paso del Rey espacio de la memoria y casa de la cultura de la cultura I keep waiting for for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun I'm waiting for the special touch you get I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love for you I will you should be here with me no wasting time yeah you've been on my mind don't overthink it you were there from the start when my heart became yours don't say we're over you should be here with me I'm waiting for the special touch you get I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love for you I will I keep waiting for for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun I'm feeling I'm waiting for I'm waiting for the special touch you get I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love for you I will you should be here with me no wasting time yeah you've been on my mind don't overthink it you were there from the start when my heart became yours don't say we're fue una presentación de ANCAP Sarandí del sí todo útil y camedur